De acuerdo con las estadísticas en el estado, los incendios en el hogar incrementan hasta un 70% durante la temporada decembrina, derivado casi siempre de fallas en las luces y adornos navideños, por lo que las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantienen en alerta. Así es, la temporada decembrina para nosotros es el aumento de índice de accidentes, accidentes, incidentes en el hogar, ya sea por el uso de las lucecitas en los árboles de Navidad o en los nacimientos. Esas lucecitas en ocasiones son de mala calidad, de dudosa procedencia y algunos lo mantienen toda la noche. Se calienta y provoca ahí el conato y posteriormente el incendio. Aumentan los incendios para nosotros hasta un 70% en Zacatecas. El coordinador estatal, Antonio Caldera Alaniz, pidió a la población verificar el origen y calidad de los productos que adquieren, así como evitar dejar los incendios toda la noche, ya que pueden generar un accidente. Primero saber el material, la calidad de las lucecitas que va a instalar. Hay que ponerlos, son de 3, 4 horas máximo durante, estén ahí. Antes de dormir hay que desconectar todo. Incluso también lo que son, todo lo que son calentones. Y esto nos evitamos pues que tengamos accidentes en el hogar, tanto ya sea en incendios o daño a las personas, ya sea por intoxicación o por quemaduras. Dijo además que durante las fiestas de Sembrinas, los incendios en casa habitación y el uso de pirotecnia son las principales causas para que los menores sufren quemaduras de primer y segundo grado. La primera causa en Zacatecas, en incendios en casa habitación es por acumulación de gas, ya en Sembrina pasa a cortocircuito y también por la causa también de uso de pirotecnia o palomitas, cebollitas en el interior de su casa. Aumenta también los incendios en lotes baldíos y los incendios en vehículos, esto por la utilización de la pirotecnia. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias por ver el video.